Música Esta plaza, todas las plazas tienen el sentido de ser niñez, adultos, adultos mayores cuando es la milonga es adultos y adultos mayores, jóvenes cuando en este caso la excusa del día del niño, la excusa del día del padre la excusa del día de la familia, todas excusas para poder dar posibilidades y siempre estar a favor de la familia, a favor de los barrios en este caso dos entidades, dos organizaciones no gubernamentales el Club Estrella, el UBA, la Unión Vecinal de Martínez los grupos scout de acá de Martínez que todos se reunieron junto con el municipio con la delegación para poder hacer esta actividad que es el caso del teatro, el payaso, dentro de un rato el zumba Muy bueno, viendo como la gente se divierte Vino con él, él y otros que están jugando en el skate me parece una plaza muy divertida Es muy lindo, la pasamos muy bien, está buenísimo, la verdad, excelente ¿Dónde está? Con el blanco, ahora La verdad que es lindo porque la pasan bien los chicos y es hermoso y más porque traje a mi hijo también que la pasa bien así que ahí está mi familia y bueno, yo le digo a los chicos feliz día del niño y acá, bueno, que lo disfruten La verdad que es buenísimo, está bueno que hagan esto para la gente del barrio, los chicos y la estamos pasando lindo La verdad que lo veo muy bien y la verdad que me gusta para los chicos es algo muy bueno, la verdad que se divierten y me gusta el lindo día, también tocó y hay que disfrutar Espectacular, estamos con mi hijo y estamos esperando a los otros chiquitos y bien, ojalá que pase siempre En el día se presta Espectacular La verdad que se repita Es lindo, para los chicos la verdad que la plaza está muy linda y la arreglaron, la verdad que la arreglaron un montón y estaría bueno que se repita, yo qué sé, una o dos veces por mes Es impresionante, tengo 54 años ahora, calcula que viví esto hasta los 18 y hoy ver a mis sobrinos y sobrinos nietos y ver esto es maravilloso Es impresionante, tengo 35 años atrás, pero no, 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 no No, 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 no